La víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana que frutos vendía, ciruelos chabacanos, melón y sandía Una mexicana que frutos vendía, ciruelos chabacanos, melón y sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, tras, tras Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana que frutos vendía, ciruelos chabacanos, melón y sandía Verbena, 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 jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, tras, tras Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás Gracias.